¿Qué tal amigos? Mi nombre es Sara, sean bienvenidos a un video nuevo de Super Mario Maker. Y bueno, vi que el primer video de secretos les gustó bastante, así que hoy, un fin de semana después, les traigo el episodio número 2 con secretos y detalles ocultos que seguramente les van a agradar bastante. Primero vamos a comenzar con cómo cambiar el cursor con el que ustedes crean las cosas. A lo mejor a ustedes no les gusta tanto la mano así de ese color, a lo mejor a ustedes quieren algo diferente. Y bueno, para poder hacer esto, solamente van a presionar cualquier stick de su gamepad, ya sea el izquierdo o el derecho. Y con esto van a ver cómo aparecerán todos los cursores disponibles. Están manos de diferentes colores, está el gato, un perro, incluso el mismo Mario. Y bueno, ya es nada más una cuestión de preferencia. Si ustedes quieren seguir con la misma, la que viene por default, está también muy bien. Nada más cabe mencionar que en su gamepad no es posible cambiar el tipo de cursor solamente en la pantalla. Algunos de ustedes seguramente ya saben que hace poco celebramos el 30 aniversario de Super Mario Bros. y en el juego quisieron poner un secreto que tiene que ver con este homenaje. Porque la mayoría de nosotros jugamos por primera vez un Mario hace muchísimos años y eran en pantallas antiguas. Me refiero a algunas de las que están viendo en sus pantallas ahorita. Y bueno, ¿qué es lo que pasaba? Que se veía la imagen, pues no como las vemos ahora, no en HD. Entonces, el secreto consta en que si ustedes en la pantalla de inicio, cuando cargan algún juego, algún nivel, presionan abajo y A más B, al mismo tiempo se activará un efecto retro en nuestra pantalla que es como si estuviéramos jugando Super Mario en las pantallas viejitas como antes. Me parece que es un secreto muy acertado y que va muy de acuerdo a la ocasión en lo que estamos celebrando. Ahora pasamos con unos detalles curiosos del juego. No sé si ustedes se habían dado cuenta de esto, pero al momento de estar creando, cuando interactúan y agitan los objetos, a veces pueden suceder cosas diferentes. Como un ejemplo, cuando toman un Koopa color verde y lo agitan, este se convierte en un Koopa de color rojo. Así que, a manera de sugerencia, cuando creen un nivel, no solamente se enfoquen en eso, sino interactúen con los objetos, agítenlos y van a encontrar cosas muy interesantes como lo que están viendo aquí. Con el borrador, por ejemplo, estoy asustando a Mario, como que lo borro y él se agacha, se asusta, se pone muy nervioso. Otro ejemplo lo tenemos con esta otra herramienta que se utiliza muchísimo en los niveles de barcos y vean cómo Mario reacciona ante mis movimientos. Y ahora pasamos con un secreto que me gustó mucho porque me sacó una sonrisa y se me hizo muy curioso. Este se encuentra en la sección de preguntas frecuentes del manual. Y bueno, aquí ustedes pueden encontrar cosas así, preguntas del tipo de ¿Cómo puedo subir un nivel? ¿Cómo puedo compartirlo con mis amigos? ¿Cómo esto? ¿Cómo acá? ¿Cómo allá? Pero si a usted le dan más abajo, más abajo, más abajo, se van a encontrar con lo siguiente. Y verán que dice Hoy tuve un día horrible, a lo cual Mario, que de hecho es la señora que nos dice todo esto, nos dice Todo el mundo tiene días malos, pero también debes intentar pensar en las cosas buenas de la vida. Seguro que has creado un nivel divertidísimo, o has encontrado un creador que te gusta y lo has añadido a tu lista de favoritos, o puede que alguien le haya puesto una estrella a alguno de tus niveles. Estos pequeños detalles son los que nos alegran el día, así que anímate, seguro que mañana será un día mucho mejor. Nintendo siempre pensando literalmente en todo. Y luego dice Muy bien, pero ¿esto qué tiene que ver con el juego? ¿Es una pregunta o una afirmación? En fin, no nos puede gustar todo a todos. Y en el fondo, las coles de Bruselas son como los elementos que usas para crear niveles. Puede que haya algunos que no te gusten mucho, pero deberías intentar darles una segunda oportunidad. ¿Quién sabe? Puede que incluso acabes cambiando de opinión. Como dicen por ahí, lo mejor queda para el final y vamos a concluir este video con un secreto que le hace homenaje a otro juego de la saga que se llama Mario Paint. Entonces, para poder activar este easter egg, hay dos maneras. La primera de ellas es un poco tediosa y tardada, porque tenemos que dejar nuestro gamepad sin moverlo, sin hacer nada, nada, nada en el juego por 15 minutos hasta que eventualmente aparezcan tres mosquitas y si las matamos, activaremos el minijuego. Sin embargo, esa manera es muy tediosa, como les repito. Así que para poderla activar de manera muy fácil y rápida, lo que tenemos que hacer es irnos a la página número 5 de los elementos y van a ver una pequeña planta, que de hecho es la primera que aparece. La van a tomar y regresamos a agitarla. ¿Recuerdan que les decía que hay que agitar las cosas, hay que interactuar con ellas y todo? Bueno, aquí la agitamos y en cuanto lo hagamos van a salir tres mosquitas y cuando las aplastemos, ¡tran! El minijuego se va a activar. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es pasar los tres niveles, solamente son tres. El primero está muy sencillo, el segundo también. El último a lo mejor se puede poner un poco complicado, pero una vez que derrotan al jefe final, van a ver cómo les dan este traje, que de hecho se me hace padre el juego porque no solamente es como un easter egg haciendo un homenaje a otro juego, sino que aparte si lo pasas, te compensan por eso. Así que cuando ustedes pasen el nivel, van a ver cómo les van a dar este traje de Super Mario Maker. Se llama Mario el Constructor, algo así. Como Bob el Constructor, pero aquí Mario el Constructor. Así que amigos, háganlo. Sin duda vale la pena, no solamente porque está muy divertido, sino también por su traje especial de Mario el Constructor. Pues bueno, con eso me despido. Espero que les haya gustado el video de hoy, con los mejores secretos, parte número 2. Nos vemos en el siguiente video. Y si me quieren apoyar, no duden en dejar su like y compartir el video con sus amigos. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!